Y tienda curiosa, la que se mantiene abierta en Gran Canaria. Allí, durante la Segunda República, un joven del municipio de Telde decidió abrir un establecimiento de tejidos al pormenor. Ahora, esa tienda ha ido pasando de generación en generación hasta que, a día de hoy, todavía continúa abierta y celebra nada menos que 90 años. Estefanía de Blasio, buenos días. No son pocos, precisamente. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Sí, la verdad que hoy en día es una celebración, desgraciadamente, que no la vemos todos los días y mucho menos en tiendas que podemos decir prácticamente de toda la vida y muy conocida aquí en pleno centro del municipio de Telde, en el barrio de San Gregorio. Como ves, yo me he venido a la tienda para conocerla un poco mejor y vamos a hablar con Marta Ojeda, que es la nieta del fundador de Modas Ojeda. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero, felicidades, un aniversario más que especial, un cumpleaños, 90 años, no se cumplen todos los días. Y qué mejor manera que empezar, pues, recordando también la figura del fundador, ¿verdad? Exacto. Hace 90 años que se abrió la primera tienda de Telde en Ojeda, de Ojeda en Telde, perdón, que estoy un poco nerviosa. Fue mi abuelo, José Ojeda León, en el año 1932. Y aquí hemos querido compartir algunas fotos de él, de las calles en la época, el alta de la primera tienda. Sí, mira, justo lo has puesto aquí en la entrada para que lo vean todos los vecinos, toda la gente de la zona. Entonces, estamos viendo. Estas fotos son de tu abuelo. Ese es mi abuelo, sí. Estas fotos de mi abuelo, debajo están las calles en la época. Claro, porque ahora donde está la tienda no fue la primera. La primera no, esta no fue la primera. La primera estaba en la plaza de San Gregorio, una tienda muy chiquitita, donde se vendía telas inicialmente y poco a poco fue incorporando ya ropa. Incluso hace más de 50 años que metió a la corsetería ya en aquella época. Sí, pero hay que decir que no solamente hubo tiendas en Telde, ¿verdad? Tú me comentabas que tuvo tanto éxito que se expandió, ¿verdad? Otros municipios, incluso otras islas. Sí, hubo muchas tiendas en la isla, hubo muchas y por toda Canarias. Incluso llegó a abrir alguna en la península también. Bueno, además, tu abuelo era muy conocido aquí en Telde porque fiaba, ¿verdad? Sí, sí, la gente todavía viene y nos recuerda eso, que les apuntaba las cosas y las iban pagando poco a poco, como pudieran y cuando pudieran. Entonces, es algo bonito también todavía que nos vengan recordando esas cosas, sí, es emocionante. Claro, además aquí hay mucha clientela que también ha pasado como con ustedes con los dueños, de generación en generación. Exactamente, exactamente. Vienen hablando de sus abuelos, cómo venían a la tienda, sus abuelos, sus padres y sí, sí, sí. Muchas anécdotas de ese tipo. Bueno, pues estupendo y vamos a hablar con Fátima González, que ya es dependiente de Modas Ojeda desde hace más de 30 años. Así que también nos puede contar mucho de los cambios, porque esta tienda empezó siendo de telas al por menor, pero vemos que luego ya ha ido cambiando, se ha actualizado, corsetería, tienen hasta ropa típica canaria, moda de hombre, mujer, hogar. Sí, de todo. Aquí tenemos, bueno, podemos ofrecerte desde ropa de caballero, señora, tenemos también ropa canaria, hogar y lo más importante ahora mismo que creemos que nosotros podemos ofrecer es corsetería de muchas marcas, que Triun, Anitta, Morante, que ahora mismo podemos ofrecer en capacidad y en calidad sobre todo. Fátima, tú como dependiente, que has estado aquí tanto tiempo, también te conoces la clientela de toda la vida, ¿verdad? Sí, eso sí, de toda la vida. Y aquí estamos, no sé, pienso que estamos ofreciendo al cliente y a todo el que venga, le ofrecemos la atención personalizada, tratamos de ayudar en lo que venga buscando el cliente y sobre todo pienso que a veces también es el, no sé, ya como la amistad, la relación con el cliente, que a veces es muy necesario, creo yo, porque a veces te sientes un poquito desubicada a la hora de comprar. Pues estupendo, yo creo que ese va a ser el secreto para poder aguantar tantos años, para poder competir, como decimos, con centros comerciales o con otras tiendas, porque como has visto, Marta, aquí ya tienen clientas, había unas cuantas más desde antes y decir que la familia están todos decididos a que por lo menos llegar a los 100 años de Modas Ojeda, así que nosotros volveremos para celebrarlo. Claro que sí, esperamos poder contarlo y vaya cantidad de cosas bonitas tienen, ¿eh? Gracias, Estefi. Buenos días, Marta. Buenos días.